¡Suscríbete al canal! Pepito Cibrián es un sinónimo de bailar, de cantar, de la performance Y él pensó, no solamente en el teatro, sino que también pensó para la televisión Programas, comedias musicales realizados para que se puedan ver y disfrutar en la televisión Y una cosa que vos decías es que muchos que hoy conocemos Muchos, muchos famosos artistas hoy que se ven en las pantallas, tanto de televisión, de cine y de teatro Han arrancado con Pepito Exactamente Vamos a ver El Ángel de Pepe, año 1994 Y fíjense porque hay actores, actrices, que en ese momento no eran muy conocidos y hoy son estrellas Mirá Jueguen, a ver quiénes son En casa, dale, jueguen ahí Soy una reina juretona, soy una reina muy feliz Soy la petite Marie Antoinette, reina de Francia y de París Te quiero, Marie Antoinette, je t'aime, Marie Antoinette Te quiero, Marie Antoinette, je t'aime, Marie Antoinette El Víjense Dime qué hacéis aquí en Francia Sois la emperatriz de Austria que venís Vengo a retar a mi hija y de paso a advertir que el pueblo está enojado y se puede armar aquí Un lío bastante gordo, mejor Es privilín General, ¿por qué ese gesto? Este gesto es de dolor ¿De dolor os duele algo? No señor, es la revolución Estos son reyes señores Esto sí es tener valor Así enfrentan los problemas Los pobres reyes de hoy ¿Cómo hacen? Pues muy simple Tan solo negándolos Y mientras tanto en Versalles En Francia anteas y oyó El pueblo pasando hambre Y fue la revolución La revolución La revolución La revolución ¿Los viste? Estás con la libreta A la familia ¿Quién ganó? La abuela, la tía Cecilia Millones Y Juan Rodó Estaban ahí Anotaste Bueno, vamos a seguir jugando ¿A quién nos podemos hacer? ¿A año? 1990 Bien, 1990 Pepito presenta Esta obra donde supuestamente Todos hay que actuar Y hacer performance Para que te contraten Acá sí que hay una lista De gente ¿O no? Sí, que hoy es muy conocida Y estaban en esa época Trabajando con Pepito Y se estaban formando De alguna manera Porque también Pepito Es gran formador Y dador de chance Muy dador de chance Bueno, lápiz, papel Adivinar A ver Son ideas Sí Son ideas Pero podés creer que ustedes son el sexto grupo que llamo para proponerles esta idea Y encima algunos están llegando tarde Sí ¿Quién sos? A pesar del miedo Aquí estoy Bárbara Rodolfo ¿Rodolfo? Sí Vos, aparte de dirigirme También tendrías que producirme Mira, Verónica Si consigo un productor para esta obra me alcanza Ay, no Pero ¿Quién está hablando de tu obra? No, Bárbara Asentaste que vengo a tardar para el segundo Y te estoy hablando de mi disco ¿Quién sí? Rodolfo Mi disco Producirme mi disco Y yo te estoy hablando de mi obra Oh, no callate, insensato Es que bueno saber Yo hice un cambio total Absoluto mi estilo Ya no canto más en inglés Pruebas, pruebas Miles de pruebas 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 Estoy harta de hacer siempre pruebas Y más pruebas para conseguir trabajo ¿Por qué tendré que hacer yo siempre tantas pruebas? Pruebas, pruebas, miles de pruebas Porque si no las hago no me llaman nadie Y si las hago tampoco me llaman Y ya pasó toda mi vida Y me di cuenta de que lo único que hice Fue dar pruebas, 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 pruebas Miles de pruebas Pruebas, pruebas Miles de pruebas Pruebas, pruebas Miles de pruebas Voy a contar una historia Es la historia conocida de un actor que se murió Porque nada de lo hecho le servía Y esa gente lo logró y ese pobre se mató Y lo habían adorado, de la crisis terminado Y un buen día los creadores decidieron acabarlo Y lo vieron pisotear y olvidaron ¿Pero cómo? ¡Ya lo sabían! Bueno, estuviste jugando, ¿lo tenés anotado? Le voy a tomar examen, Eugenia, ¿quién viste? Bueno, yo estuve jugando, vi a Paola Krum, a Daniela Fernández, a Ana Costa Sí, ¿quién más? Ahí tenía la duda si era la bunda... Exactamente, Claudia Fontani, ¿quién más? No, no sé ¡Madre Poletti! ¿Era ella? Sí, bueno, esto ocurría siempre De estas figuras que hoy son figuras Estuvieron en un comienzo con Pepito Pero en el canal, hace muy poquito, él también hizo un programa Aquí podemos hacerlo, así se llamaba, año 2007 Un programa donde reunía artistas Gente muy completa, porque siempre decimos que él lo que busca es eso Que canten, que bailen, que actúen ¿Para qué buscaba toda esta gente? Para una obra, para una apuesta Que era El Jorobado de París Esto pasó en el canal, hace poco Lo vamos a ver En la corte En la corte de los milagros Ponía el sordo y roba el más cándido En la corte todos somos Son tantos particulares Nunca somos lo que parece Y del Jorobado de París Otros los lleven adelante Ahí los tenés, mira, a los dos Pepito Sivan Ángel Mahler Cantando, de etiqueta Impecables, peinados Como nunca lo viste Yo sé que aquí no es fácil El ser muy original Es algo tan complicado Ser industria nacional ¿Será eso lo que cuesta O a lo mejor es verdad? ¿Y nos cuesta o no podemos? Vos y yo, querido amigo Ser un dúo Ser un dúo Ser un dúo Original Extraordinario No se los ve así Ángel Mahler No, además se los ve disfrutando Exactamente Dos tipos de la música Metidos en la performance Increíble Bueno, Pepito Sivan Sivan viene De papá y mamá Artistas ¿No? De Ana María Campoy La mamá y Pepe Sivan De hecho, él se llama Sivan Campoy Para llevar y honrar El apellido de ambos Entonces, decimos como Que de tal palo Talastilla Ahora te vamos a mostrar algo Que también viene Es la hija de un grande Es la hija de un grande Que también hace comedia musical En este caso para chicos Programa de televisión En este canal Infantil Año 2003 Chocolate con Marilusa Marina Borenstein Así es Así nos vamos a la pausa Ya volvemos Y a la vuelta El papá Tato, acá ¿Hola? ¡Ay, señor televidente! ¿Cómo está? Bien ¿Qué? ¿Qué problema estoy viendo? Chocolate con Marilusa ¡Ay, ay, usted! ¡Ay, también! ¡Pero qué casualidad! ¿Quién pa' te le gustó más? ¡Ay, a mí también! ¡Pero buenísimo! ¡Pero gracias por llamar, eh! Hasta luego, yo me voy a ver otro día Que me encanta Hasta luego Chao, hasta luego ¿Y qué parte le gustó más, qué? Ay, la parte que él la besa Y entonces el padre le prohíbe Que se casen porque... ¿Qué? ¿Qué haces? Ay, me parece que este hombre Estaba viendo una novela Una mariposa Una mariposa enredada en una rosa Daba vueltas sin poder escuchar Que un escarabajo enamorado La llamaba desde abajo Para ir a pasear Yo no tengo tiempo Para andar volando bajo Le dijo al escarabajo Y se echó a andar Pero esta historia No terminará tan rápido El amor da siempre oportunidad Para sentir el movimiento No hay cuestión de ir rápido Adentro, la imaginación es el motor No hace falta, creeré Y bajé, vos llevas Adentro, este traje Lo que importa es tu corazón Por eso, ven, ven A mirar el mundo desde aquí Yo te digo, ven, ven Hay tantas puertas por abrir Si querés viajar tú Que vamos a llegar muy lejos Yo te digo, ven, ven